Hola que tal muchachos, como estan? Yo soy Frank. Y yo soy Alejandro. Y nosotros somos Leyenda Z. Muchachos, se vino por fin, por fin, por fin, por fin, el update de links. Links, 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 links. Y eso, más allá de que cambia el juego radicalmente, lo más importante es que nos da algo que hacer en Dokkan. Grandeo. Grandeo, pero... A lo idiota. Entonces, básicamente, muchachos, ¿qué cambio? Básicamente lo que pasó fue que los links ahora los podemos ir subiendo de nivel. Y conforme los vayamos subiendo, va a cambiar su efecto. Y, pues bueno, básicamente cambia toda la cosa, ¿no? Por ejemplo, un link, les voy a poner un ejemplo, Kamehameha, ¿no? Kamehameha anteriormente era más 5000 cuando uno hace un superataque, ¿no? Ahora, Kamehameha, cuando llega a nivel 10, va a ser 10%, no, ¿es 10 o 15? Esa es una muy buena pregunta, Frank. No sé. Mira, les confirmo, porque este ya lo subí todo más raro. Este, ok, Kamehameha ahora es en nivel 10, es 10% de ataque cuando performas un superataque. Entonces, todos los links cambiaron, todos, 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 absolutamente todos. ¿Tienes por ahí un personaje que sea LR? Sí, tengo un personaje LR. Ese personaje LR, ¿en qué nivel está tu Legendary Power? Eh, puedo, tengo uno en 10. A ver, ¿qué dice ese de 10? Mira, por ejemplo... Yo lo tengo en nivel 1 y dice, attack más 10%. ¿Cuánto dice el tuyo? Attack más 10%, en mi caso, el Legendary Power, ataque más 15%. Entonces, hay justo efectos que suben radicalmente, o sea, increíblemente el daño de las cartas, ¿no? Un ejemplo es Tournament of Power, ¿no? Antes Tournament of Power solo era de Ki. Que era más 3 de Ki, y era un efecto ahí todo culero que a nadie le interesaba. Ahora, muchachos, Tournament of Power, por ejemplo, lo que hace es Ki más 3 y ataque y defensa más, en mi caso, 5.6%, pero cuando llega a 10, es 8 o 10% más, ¿no? En mi caso, como está solamente nivel 1, es Ki más 3. Exactamente. Entonces, básicamente, muchachos, el punto es que todas las cartas ahora les tenemos que grindear su superataque y tenemos que subirla. Chicos, algo muy importante. Ajá. Cada link es individual de cada carta. Correcto. Esto significa, o sea, si yo subo, en este caso, por ejemplo, Tournament of Power de mi Vegeta, Super Saiyan, Dios, Super Saiyan, que comparte ese link con todas estas otras cartas, ese nivel solamente va a subir para Vegeta, Super Saiyan, Dios, Super Saiyan, no para Kefra, no para Karifra, no para Hit, no para ellos. A ellos les tengo que subir cada uno su link, ¿ok? Así es, y su efecto es correspondiente a la carta misma. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un Tournament of Power nivel 1 y... ¡Venga! Alguien está hablando de ti, Frank. Al parecer, sí. Entonces, tengo un Tournament of Power nivel 1 y tengo un Tournament of Power nivel 10. Entonces, ambos se activan su link, pero al que tiene nivel 1 es el efecto nivel 1 y al que tiene nivel 10 es el efecto nivel 10. Así es. Y, por último, antes de entrar a los eventos que son los mejores para poder sacar sus links, es las cartas que se transforman y que cambian sus links cuando se transforman. Son individuales también. Entonces, necesitas subir el link, el link de Norma y el link del transformado y el link de su Active Skill, el link de su Passive Skill y el link de... Bueno, se transforma, pero resulta que todavía no se termina de transformar porque el Tournament of Power no estaba ahí. Es todos esos. Correcto, correcto. Por ejemplo, Vegeta y Nappa, cuando están en su exchange, cuando se vuelve Vegeta, gana Royal Lineage y Prodigies. Entonces, esos links son aparte, que se tienen que subir aparte de todo eso. Ahora, no tiene que estar transformada la carta para que suba ese link. Sí, no, no, no. Es solamente, o sea, subirá como tenga que subir. Exacto. Al mismo tiempo, pero es adicional a los links de esa primera carta. O sea, técnicamente, si esa carta como tal tiene cinco links, pero resulta que agrega tres links cuando se transforma, vuelvo a decir, en realidad tienen ustedes que subir ocho links. Exactamente, exactamente. Y bueno, ahora vamos a... ¡Stages! Los stages. Hay dos stages súper importantes que son lo que tienen que hacer ahorita, si quieren sacar buenos links, que son el evento de Raditz, del Stage 3. Que ahorita vamos a ese, primero. Con toda, toda, toda la ruta de Saibamans. Y el Stage 23... En Cuesta. En Cuesta, exacto. Cuesta 23, Episodio 8, ¿no? Que vamos a ver justamente ese, vamos a entrar. Exactamente. ¡Pau! Ahora. Cinco días, güey. Es correcto, ya cinco días de todo esto. Ahora algo súper importante, chicos. Porque ya sé que hay muchas cosas importantes, pero... O sea, ¿qué es lo que quiero? ¿Irme en chinga o ir a todas las peleas de los Saibamans? La mayoría de las peleas que puedas contra los Saibamans. ¿Sabes qué es lo más padre? Es que no, o sea, no me cuadran los pinches... Números, exacto. Sí, es una bronca. Pero, algo súper importante. ¿Cómo funciona que un link suba o no suba? Es un misterio. Es un misterio. Es un misterio porque puede ser... Hay tres teorías. Una, que dependiendo de cuántas tamina gastes, hay más chance o menos chance de subir ese link. Segunda, que cada link tiene su propia barra de experiencia oculta. Y que cuando la llenas, se sube ese link. O que es totalmente aleatorio. Es como tirar dados, ¿no? Y conforme más grande sea el link o más alto esté el link, menos chance hay de que las siguientes veces suba. Oh, como pueden ver, un personaje puede subir uno o dos links. Nunca me ha tocado tres. No. No, no, pero pasa. O sea, pasa y no sabemos cómo, pero precisamente. O sea, vean, por ejemplo. Subió Prepare for Battle de 3 a 4. Subió The Gohan Super Saiyan 2 Legend LR de 3 a 4. Mi Goku y Freezer de 5 a 6. Entonces es muy aleatorio cómo van subiendo los links, ¿no? Y puede ser el caso, como les puedo mostrar algunas cartas que ya les he estado dedicando sudor y lágrimas. Sobre todo sudor, ¿no? Sobre todo sudor. Lágrimas no sé por qué. Chichilla. Toma, me sorprende. Hay cartas. Ya me aburrí, güey. No me aburrí, chichilla, que no sube, güey. Hay cartas que yo les he dedicado un chingo y que unos links ya los tienen 10, pero dentro de esa misma carta hay links que tienen 6 todavía, ¿no? Entonces es muy aleatorio. Algo que me doy cuenta, Alejandro, algo que me doy cuenta es que estos stages lo que convendría es llevarte por lo menos dos personajes. De AOE. De AOE o por lo menos que peguen varias veces. Correctísimo. O sea, como ahorita el Vegeta Super Saiyan de Super Saiyan que pega varias veces, o sea, se está ayudando, ¿no? A que se vuelva un poquito menos tedioso el pedo. Exactamente. Ahí la idea, claro, o sea, es lo importante. Si quieren pasar rápido estos stages, tráiganse un equipo AOE, ¿no? Y, pues, básicamente esas son como las mejores opciones. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué cada uno de ellos, no? O sea, ¿por qué escogemos el 23-8 y por qué el evento 3 de Radius? Porque hay muchísimos enemigos. Eso es lo único. Y no sabemos, por ejemplo, podría ser que de esos 10 enemigos, 3 te suban links, ¿no? Entonces hay más chance en vez de que solo sea una pelea y que solo te suba un link. Entonces esa es el mejor stage para poder gastar su estamina. Además... Sí, porque solamente, o sea, estás teniendo un aproximado de, no sé, digamos, te va bien 5 o 10 peleas por la misma cantidad de estamina que tendrías en el último stage por una pelea. Entonces subes más los links. Correcto. Exactamente. Es mucho más rápido. Y además, ahorita la experiencia de cuesta está al cuádruple. Entonces es mejor aprovechar porque incluso si son de rangos bajos, pueden, sin bronca alguna, nunca con piedras o con comida comprarse estamina, subir de rango todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo y subir a sus personajes. Igual el de Raditz, el de Raditz pueden hacerlo incluso con llaves y ya yo ya lo intenté. Y también suben los links y pues igual se van por la ruta con todos los Cyberman, le pegan a todos los Cyberman y pues básicamente hay más chance de que suban sus links. Entonces, ahora, he explicado todo este seminario. ¿Qué le recomendamos hacer? O sea, le recomendamos, hay dos formas, ¿no? Comer frutas y verduras, muy importante muchachos. Hacer ejercicio, muy importante también. Tomar agua, también es muy importante muchachos. No tomen cola, tomen agua. Correcto. ¿Se anuncia? No, no, a ti, Secretaría de Salud. Este, no, ¿qué le recomendamos? A ver, porque si quieren una carta, si quieren una carta extremadamente marrana, lo más raro es. Yo le recomiendo Don't Do Drugs. Este, o quieren varias cartas marranísimas al mismo tiempo, como fue mi caso de que quiero algunos LRs ya bastante tope, pues les voy a dedicar muy buen rato. La vida entera. Exacto, les voy a dedicar mi vida entera y subirlos lo más que pueda a 10 de 10 lo más rápido. Pero, hay un chingo de cartas en Dokkan. O sea, yo calculo que para que saquemos todas en 10 de 10, va a ser año y medio o dos años. Es muy tardado, muy, muy tardado. Entonces, yo lo que les recomiendo es, suban algunos equipos que saben que usan, suban los a 5, 6, más o menos, que de 1 a 6 es la forma más fácil de subir los links. No hay tanta bronca. De 6 a 10 ya es cuando se empieza dificultad. Oh, Dios. Así es. Entonces, denle calma, dense su tiempo, suban las cartas que quieren, y suban los equipos como fundamentales que ustedes quieran, y no se presionen, ¿no? A menos que sí quieran sacar una carta ya, ¿no? Y, pues... Como tú con tu Goku Ultra Instinto, ¿no? Me imagino. Ajá. Mi Goku Ultra Instinto y mi Goku Kaioken de Strength. Bueno, de hecho, no. O sea, tengo 6 LRs en específico, que los he llevado juntos a todos los eventos, y varios ya tienen en 10 de 10 varias cosas, ¿no? ¡Órales, güey! Este, pero yo soy un enfermito, güey. Yo soy un enfermito que... Qué bueno que lo dijiste, porque yo también estaba... Sí, sí, sí. Que pronto ya tendrá trabajo y no tendrá tanto tiempo para hacer estas pendejadas. ¡Muchas felicidades, Alejandro! Esperemos que sí, esperemos. Ay, no, el Goku no. En la bronca también. Y llévense equipo a Oe para precisamente pasarlo más rápido justo... Creo que dos personajes a Oe te podrían ayudar. Así cada... Sí, uno en cada rotación. Cada rotación. Que tenga buenos links para que pueda hacer su pinche ataque, si no, se daría para purónito, ¿verdad? Eso es muy correcto. Y mira, les muestro rapidísimo, antes de acabar el video, si quieren, les muestro como la comparativa de links para que se den una idea, ¿no? Este Goku que no ha usado absolutamente nada, ¿no? Warrior Gods, ataque 10%, ¿no? Mientras que mi Ultra Instinto, que ya lo tiene en 10... Ah, no, este no es este... No, perdón, 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 perdón. No sé qué está pasando, no puedo comprobar tu pantalla, güey. No es el mismo link. Yo nomás estoy viendo el monstruo que está saliendo de tu pinche. Ah, bueno. Ahí está, por ejemplo. Warrior Gods para el Kaioken, cuando ya está en 9, es 10% más adicional, 4.5% cuando hace un super ataque, ¿no? Entonces, es una gran diferencia de daño y se vuelven unas bestias estas cartas. Muchas, muchas, muchas cartas se vuelven una bestialidad, ¿no? Yo les voy a ir mostrando, chicos. Portal of Memories. Correcto, Raditz. El evento de Raditz, justamente. Stage número 3. En super. Llévense, hay dos AOEs justo. Para estos eventos, llévense AOEs. ¿AOEs? Ajá. Incluso si tienen chance, por ejemplo, si tienen cartas que peguen varias veces, como en Vegeta, como Gohan Goten, pueden no llevarse uno de los AOEs. Y, este... Y ya, adiós. No van a decir... Y ya. Ya, buenas noches. Bye. Bye. No, no, no. Se llevan justo una AOE y tal vez otros que peguen varias veces y no se les hace nada pesado también. Y pueden subir una carta extra, ¿no? Porque el Broly, pues, si lo usan y lo usan y lo usan, o al Vegeta Nappa, pues, básicamente, pues, ya que lo tengan 10 de 10, van a estar quemando una slot, ¿no? Totalmente. Entonces, ahí se pueden campechanear, más o menos, ¿no? Aquí, como pueden ver, se van aquí, se van a la izquierda, agarra nubecita y de a uno por uno. Pero ahora sí, como... Claro, claro que mis AOEs entraron en la segunda rotación, güey. Claro que sí. La primera entraron y en la segunda no tengo nada de AOE. Pero, precisamente, las cartas, así que se me viene a la mente, las cartas que más recibieron boost son las Extreme. Las Extreme con Big Bad Boss recibieron un boost increíble de ataque y defensa. Y además que ya no se activa abajo de cierto porcentaje de vida. El link de Majin, Majin, el equipo de Majin Buu es una puercada ahorita. Es una bestialidad, no hay manera de competir la sinergia que tienen los caras. Oye, ni Vegeta se rifó, ¿eh? ¿Sí? Ni Vegeta se rifó porque mi Vegeta Super Saiyan 4, iba yo contra cinco enemigos. Entonces, el primer Vegeta mató al primero. Vegeta Super Saiyan 4 hizo su ataque. Ajá. Se venció una adicional. Ajá. El otro pendejo atacó y esquivó e hizo counter. No, no, no. Y el último ya la mató, güey. Exacto. Ajá. Sí, las cartas que hagan adicional es un parote para justo estas cosas. Y, 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 la carta así por excelencia, la carta que recibió más buffs y tristemente no tenemos un buen equipo, una buena link de parejas, es Bojack LR, güey. No me digas eso. Güey, Bojack. No me digas que tu Bojack vale pa' pura madre otra vez. Bojack, o sea, sí, pero, güey, los links, es, o sea, de Hera Clan es 25%, los guerreros de la galaxia es 30%, o sea, Bojack va a pegar por 6, 7 millones ahora, güey. O sea, es una bestialidad. El problema es que con quien lo pones, ¿no? Exacto, necesitamos un Bojack, tú, muchachos. Un Garlick Jr., güey. Un Garlick Jr., estaría muy bien. Pero sí, muchachos, ahora sí que dedíquenle su tiempo a subir varios equipos. Si tienen un Super Bowl World que no han pasado, dedíquenle a ese equipo un ratito pa' links, y sin bronca lo pueden sacar. O sea, es bestialidad. Es muy, muy, muy radical el cambio de 1 a 6, y de 6 a 10. O sea, es... Vale toda la pena. Chicos, y si llegan a tener dudas, déjanlos en los comentarios para poder decirles, o en dado caso, si se acumulan las dudas, igual ya armamos un nuevo video para responder todas esas dudas. Correctísimo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Algo se me está yendo, Frank? ¿Se te está yendo? Agárralo. ¿Algo se me está yendo? ¿Qué? No, no. No sé. No sé, yo tampoco, güey. No sé qué quieres hablar. De los stages, el de Raditz, de los... No. Niños estos de... Ah, ya, 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 ya me acordé, ya me acordé. ¿Cuándo, muchachos? Otra de las cosas. Nosotros vamos a ir subiendo videos de justo showcases, igual y de mismas cartas, pero justo cuando ya tengamos todos los links en nivel 10, ¿no? Para que vean la bestialidad de cartas que puede ser un Gohan Agilidad LR, un Vegito Tech, un Vegito Físico de Extremes y Awakened, un Majin Buu, ¿no? Entonces, ¿quieren ver alguna carta en especial? Déjenlo en los comentarios y en una de esas tomamos su recomendación. Y le dedicamos un rato para subirlo y se las enseñamos. Exactamente. Podría ser que sí. Podría ser, ¿eh, muchachos? Podría. Que luego nos exigen de, ay, ¿dónde está mi carta? Vean, pues no la quise subir. ¿Por qué quieres subir al Mr. Satan? Yo sí la subiría, pero... A Mr. Satan que está así enseñando a las nalgas. Es correcto. Este, pero bueno, muchachos, eso fue todo por esta ocasión. Esperemos que les haya gustado este video también, guía. Video slash guía. Mañana veremos Explosive Chain Battle para ver qué pedo con ese evento y que le entiendan a ver qué tienen que hacer. Denle like, comenten, suscríbanse, compartan. Métanse a nuestro Discord, que lo vamos a dejar en la descripción. Y, pues, sigan tocanando. ¡Ahorre! ¡Piedras! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!